El Carbonífero, la era de los gigantes. Efectivamente, ese es otro de los datos importantes a destacar de este periodo. Mientras que las eras Jurásica y Cretácica son conocidas por ser tierras de gigantes, hogar de colosales dinosaurios, la Carbonífera también tiene en su haber algunos ejemplares de extraordinario tamaño. Observa el imponente tamaño de estos insectos primitivos. He aquí un Stenodictia, un insecto volador primitivo de unos 9 centímetros. Otro miembro de la familia Paleodictioptera es Dumbaria faccipenis. Como puede verse, los cercos, los apéndices situados en el segmento posterior del animal, también son muy largos en comparación con el resto del cuerpo.